Bueno gente, nuevo video, nueva victoria El día de hoy vimos a los nuevos dinosaurios, cómo funcionan Y pues la verdad están bastante bien Dicho lo anterior, yo los dejo con el video Vamos a ver si lo podemos ver desde aquí Oh gente, miren, ahí está, ahí está ¿Ya lo vieron? Ahí está el dinosaurio Es morado, es morado por el momento Vamos a ver si no viene nada de gente aquí para hacer Pero vamos a tener con nosotros Ok, viene uno Creo que viene gente, ¿no? Lo agarran el sustituto y así es Ok, compremos los vallas Ok, yo nos veo cuatro vallas, de esas azules Vamos a ver si no me la puedo comer Vamos a echar los minis Y ahorita vamos a ver si es el equipo Para ir por el minis Ok, venimos encontrando Un buen subfusil de estos de medilla Calidad legendaria Un agradecente Muy deseo Ok gente, aquí es el dinosaurio ¡Se ve Zed! Ay, está bien grande Ay, está bien grande ¿Cómo es? Cómo es, cómo es el chico? No lo pusimos verde Si, me da algo Oh, mira, me van a costar todos, no me escriben nada No me voy a quitar No, me voy a dar algo No, me va a dar algo verde O no, me va a dar nada O me voy a dar algo así O me voy a dar algo así O me voy a dar algo así No me voy a dar algo así ¿Qué es? Muchas gracias a este pequeño amigo No le voy a disparar porque no lo voy a despolear, pero quiero decirles algo y se los voy a repetir en el video, no es para presumir, es que yo no me considero una persona presumida, es que no quiero, no me gusta ser a mi. Así que pues nomás es un unboxing para pasar tanto, para divertirse, para enseñar paquetes pues, pero no busco sentidos de presumir, ni nada así, parecido. Ok, venimos llegando aquí a la gasolinera. Ok, al parecer no hay nadie en ahí. Ah, aparte no tengo balas. No tengo balas, gente. Ok, aquí se están peleando. Uy, no, aquí está muy lejos. No podemos llegar a este vato. Ok, nos vamos a apresurar y nos vamos a ir por la espalda. Como buenas personas. Si el vato nos detecta significa que es un bot. O sea, si se voltea de la nave. Ok, muerto. No, no tengo blanco. En fin. En fin. En fin. Ok, ahora queda este vato. No sé, yo compré un track. Que no me vean. Atrás de la noca, dije. Uy, gente, ya tirada, ya tirada, ya tirada. Hay gente que me gustaron, nos pegaron. Nos llevan en toda la cabecita de astronauta. Ok, sin comentar, sin comentar. Ya ese, ese que tenía al azul, no sé si era una futbolista o algo así. Estaba cortada, estaba en blanco. Pero llegó el otro bat. Para defenderla. Pero ahorita nos vamos a echar este pescado y estos gallitos que tenemos. Ahí, ese nos pondrá 150. Y con esos pocos, nos pondremos a 160. Ah, no. Nos pondremos a más, 160. Ok, ahora me llevo esta de bengalitos. Y pues, a ver, creo que aquí había algo de porción. No, no. Pues nos llevaremos el sniper. Aunque no tengamos balas, nos las llevaremos. Y creo que dejaré la de bengalas por el sniper. Ok, quedan 10 en pie, contándome a mí. Somos 10, 10, 10. Ok, quedan 10, 10. Por aquí suelen tener un buen... Estoy agachado para que no me detecten. Ok, ok, ok. Mmm... Todo está yendo a la maravilla, no me he topado con nadie No estoy con el tema de mi campeón Y pues nada más documentar, aquí tengo Voy a ver en el frente, en el nuevo saliente Ahora voy por acá, siguiendo Estoy poniendo el saliente Volte a atrás Todo está bien No le voy a ver en el frente Me voy a ver en el frente En el frente de la casa No lo voy a ver en el frente De una forma muy pequeña Lo voy a ver con el escenso Ahí está de frente En el frente Y ahí hay splashes Los splashes me vendrán muy bien Ok, 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 quizá me quise el otro vato. Vamos a hacer que se coline, que se coline. ¡Ah! ¡Platio! ¡Platio! Ok, ahora cambiamos todo de piedra. Aquí nos quedaremos un buen hack. Creo que tengo toda la vida. Ok, creo que se quedó en la casa. Lamentablemente no puede ser que ese vato y el otro se pelearan. Tengo que venir aquí a molestarme. Ok, nos vamos a escondir. Nos vamos a escondir un poco. En nuestra casa, no estamos. Un ambiente de morales. No hay nada de colar por aquí. A ver, no hay nada de colar por aquí. No hay nada de colar por aquí. Nos dieron buenos materiales. Y aquí hay un icono, pero... Pero no, creo que es uno para los contactos. Ya la zona se va a asignar. Uy Ok, la zona se va a cerrar, ya se va a cerrar en breve 3, 2, 1, ya Andamos a la zona de isolado Mucha suerte, compañero Quiero verlo Ok, se va todientemente no va a cerrar Este va a poner en frente ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No perdemos! ¡No perdemos! ¡No perdemos! ¡No perdemos! ¡No perdemos! ¡No perdemos! Está bajo Miren ahorita lo único malo es que este vato tiene pepos El máximo son 12 pepos 12 pepos, 16 creo que a la A la lanza criminal, no sé si es muy seguro Seguimos en zona Se lo va a ganar el masto Se está poniendo nervioso Primero vamos a cogerla Y cogerla Ok, nos traqueamos de una manera espectacular Esto va a ser que lo pudieron haber notado Lo dios Ok, nos trae completamente el vato de acá abajo No sé si lo voy a dejar ganar Ok, los dos están abajo Ok, los dos están abajo Lo crecemos a ver Ok, los dos están abajo Ok, los dos están abajo Puedo cazar a los dos Tenemos mucha vida Estoy aburrindo cada templo Ok, no lo voy a dejar turir No lo voy a dejar tú bien, no lo voy a dejar tú bien, no lo voy a dejar tú bien Ok gente, este vato esta haciendo mucho daño, yo estoy bien, yo puedo transistir un poco mas Ok gente, ganamos, esto fue una forma muy jata de ganar, fue una forma espectacularmente jata de mi parte Pero lo conseguimos, ganamos una victoria, ganamos una corona, digo Y pues gente, sin nada mas que decir, vimos al nuevo dinosaurio y pues yo me despido, fue un gusto estar aquí con ustedes Denle like al canal, bueno, por favor, no es obligatorio, estuvo contenedor por diversión Y pues aquí, esta mi victoria principal, y pues sin nada mas que decir, muchas gracias, espero que les haya gustado el video y adiós Gracias 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 por ver el video